Sí, creo que es lo que hemos intentado hacer siempre, afrontar el siguiente partido como el último, intentar afrontarlo en la semana como lo que hoy en día se afronta un partido, desde el primer intentar ganarlo, intentar coger confianza y es lo que estamos intentando hacer con los jugadores. Sabemos que hacemos muchas cosas bien y que alguna que hacemos mal nos cuestan los puntos y vamos a intentar limar eso y saber manejar el resultado cuando lo tengamos a favor y saber no encajar gol, que sigue habiendo más goles en contra que a favor y eso en el fútbol es malo y te hace que estés abajo. Sí, ahora no son errores individuales, es un poco un error colectivo de primero de no matar el partido, porque ayer recibí un mensaje de mi compañero del Mancheo que jugó conmigo, Pato Gras, y me decía, perdiste un partido que perdiste y ganar, pero en el fútbol me decimientos es acertar y en las áreas yo creo que no estamos teniendo el acierto suficiente. El partido del otro día, yo sabía que si metíamos el segundo y nos poníamos 0-2, podía terminar con un resultante uso abultado y en cambio no metes el 0-2 y no tienes la capacidad de defender y hacerte fuerte y que termine el partido 1-0. Nos pasó en Jekla igual y eso es lo que tenemos por registro. Sí, a mí, vamos a ver, mi manera de intentar jugar al fútbol es así desde que empecé, pero sí que es verdad que a mí me gusta ganar, me gusta ganar por encima de las maneras, aunque cuando empezaba siempre decía que me gustaba ganar con la manera, ¿no? Al final uno se da cuenta que lo que quiere es ganar, los dueños están contentos cuando ganan, los futbolistas también, sí que es verdad que si ganas racanamente, a la larga, pues no ganarás. Pero aquí a nosotros nos está pasando lo contrario, ¿no? El equipo ha hecho, yo llevo cinco partidos, ha hecho un montón de cosas para ganar, pero la consistencia cuando tienes el premio o el manejar el partido en los momentos en el cual tienes que parar el partido, el manejar que vas ganando 0-1 fuera de casa, un equipo, por ejemplo, el último que llevaba mucho tiempo sin ganar, pues eso también es fútbol y eso también es experiencia, eso también es vivir, el futbolista vivir lo que está pasando, ¿no? Y eso nos cuesta, eso nos cuesta y estoy intentando trabajarlo, intentando arreglar eso porque tú ves que hay muchos equipos que van, se ponen 1-0 y no les puedes inclarar el diente, ¿no? Y a nosotros, pues en 5 minutos nos metieron dos goles, sí que es verdad que tuvimos varias veces el 1-2, no lo hicimos y al final pierdes el partido, ¿no? Y eso, tenemos que ser más regulares en eso. Sí, sí, porque, sobre todo porque la cabeza del futbolista al principio de liga estaba en otro lugar, el perfil del jugador, es un jugador, pues, no es un jugador de batalla, de pelea, es un jugador un poco más con un mejor piel o mejor para intentar en nuestro campo, es un campo grande y bueno, tener el protagonismo y entrar ahora en un problema de tener que ir al 200% y tal, pero bueno, tenemos que ponernos el chip y saber que tenemos que tener mentalidad de equipo pequeño, mentalidad de pelear cada pelota, mentalidad del balón parado, de defender, de hacer faltas cuando vas ganando, de ponerte por delante si Dios quiere, bueno, pensar en general en competir, en competir bien y en ganar para tener un poco más de tranquilidad porque hace mucho daño al equipo, mucho, de jugar el partido que haces en Manchego y perder 1-2. Si no lo ves, dirás, te me está contando lo mismo que en Yecla, pero si estás allí y lo ves, dices tú, qué difícil es afrontar un análisis del partido con los jugadores, por dos detalles, que al final el fútbol son detalles. ¿Cantiar esa mentalidad es difícil? Sí, lo que pasa es que yo les hablo que, bueno, el equipo hace un montón de cosas bien, el tema de la presión tras pérdida, defendemos bastante alto muchas veces, bueno, comentan los jugadores, yo no estaba antes, pero que ahora llevamos dos partidos que hemos generado a lo mejor más ocasiones que en 6 o 7 partidos juntos, bueno, pues hay cosas buenas, evidentemente yo como entrenador no puedo estar contento porque deberíamos de tener 5 o 6 puntos más y no los tenemos. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que insistir y sobre todo eso, el vivir lo que está pasando en el partido y cortar lo que nos está haciendo daño, ¿no? Un poco lo que hablo de manejar los otros, el otro fútbol, ¿no? Que se habla siempre en esto y vamos a ver si lo vamos mejorando un poco, aunque como dices, no voy a cambiar las características de los jugadores, eso es evidente. Un equipo que tenemos algún viejo conocido como Rubén, que además lo he tenido en Badajoz, a Rubén Mesa, un equipo que tiene, bueno, Ángel Rodríguez también lo conozco, fue jugador de Sevilla, el segundo entrenador de Paco Herrera, hace muchos años que lo conozco también, bueno, yo creo que es un buen equipo, que está arriba, que viene con la dinámica buena y que nosotros jugamos en casa, en casa, como os dije el otro día, pues nos tenemos que hacer fuertes, intentar sumar de tres y fuera de casa, pues ya nos encargaremos de intentar mejorar lo que no estamos haciendo bien, pero en casa tenemos que insistir en lo que hicimos con el Águila, pero haciendo gol, que nos ha penalizado un montón el no tener más gol, la gente de segunda línea, ya José me hizo gol el otro día, ya se pudo hacer dos el otro día siendo medio centro, Arturo, Alberto, tuvo una Jorge, Alberto tuvo otra, son muchas ocasiones y hay que empezar a meterla, tenemos que tener la misma agresividad para defender y para meter gol.